¡Suscríbete al canal! Puedes enviarme un video a cualquiera de mis redes sociales comprando con el código gorila soviético en Fortnite Hablando de códigos pueden usar el código pato en scoff gaming para un control profesional con descuento Por último las estadísticas dicen que todos los que ven estos videos nadie está suscrito Así que suscríbanse y activen la campanita ahora mismo para que Lana Rhodes les pegue el trompetón digno del Olimpo solo por suscribirse ¡La necesito! Antes de comenzar hermanos porque sé que les mama esta dinámica porque sé que todo el tiempo me la están pidiendo Antes de comenzar en vez de comentarme primero como estúpidos comentenme si son Team Kong o Team Godzilla Porque no mames es el tiro del siglo en las peleas de Canelo son una mamada con esta pelea Y bueno yo les voy adelantando que soy Team Clifford el perro gigante No le voy a ninguno de los dos monstruos pendejos yo soy Team Clifford Como pueden ver en el título hermanos las skins más odiadas de la comunidad A lo largo de toda la historia de Fortnite ha habido muchas skins que nos han hecho encabronar Y yo me pregunto ¿Por qué no enlistarlas en un video de modo doncomedia de pato soviético? Como este video es algo siniestro, es de enojo, de maldad, de cosas oscuras Dross me va a ayudar en el video del día de hoy Así que Dross arranca Número 7 La primera skin que vamos a hablar hermanos La skin odiada forma parte del pack más oscuro de todo Fortnite Un pack siniestro y les estoy hablando del pack niños sin papás Y esta es la skin aura que forma parte del pack niños sin papás La skin de, ah quiero ser tryhard, la skin de sueño con que me fiche el equipo de mi primo Y sus amigos que en realidad solo tienen 5 followers en su clan de Instagram Pero yo sueño con que me fichen, me parto la madre entrenando Y obviamente tengo mi skin de niño apestoso ¿No? Tengo mi skin aura con mi pico de estrellita Esta skin se volvió bastante odiada en la comunidad hermanos Por el simple hecho de que fue una de las más vendidas La veías a cada rato en una partida Y el hecho de que nos estuvieran clapeando constantemente con esa misma skin Hacia que le agarráramos odio No tanto porque fuera la skin Sino porque como todo el mundo la atraía Cada que te mataban era una skin de esas Fue bastante exitosa Y la verdad creo que es de las más odiadas por la comunidad Número 6 Gracias Dross por darme el número Y continuando con el top Vamos a hablar del devorador Y todos se preguntarán Pato ¿Por qué todos odian esta skin? Hermano Es de las skins más horribles de todo el juego Literalmente ¿Qué tiene de diseño increíble? Es un pinche monstruillo que todos vimos gigante Es como en la pelea ahí con el robot El robot le rebanó la caca Seguramente eres tú ¿Verdad? Cállate pinche dinosaurio pendejo Es la cosa más horrible de todo el juego Y da un enojo Y te es odiada Porque el hecho de que te mate una skin tan fea Hace que digas ¡No puede ser! ¿Por qué me mató el gremlin chiquito? Y eso, eso da un poco de coraje hermanos Y la verdad Pues creo que es una skin bastante odiada Pregunté a muchas personas Y a todos les caga Porque es fea Era tan feo Que todos se murieron Número 5 Continuando con el top siniestro Del día de hoy Vamos a poner una skin Que fue odiada en su momento Y les estoy hablando Del robot que fue de pase Y que fue una skin secreta Así es Tan culera está esta skin Y aparte de que nunca la veo Nadie nunca la usa Todos la tienen en su locker Es más Tú que la tienes en tu locker Te pregunto ¿Alguna vez te la pusiste? ¡Claro! Y si la respuesta es sí ¿Está todo bien en tu casita? Hermano ¿Todo bien en la escuela? ¿Estás aprobando? ¿Te gusta la clase en línea? Pero bueno El aim Que creo que así se llamaba O puntería No sé cómo se llame en español Pero seguro tiene un nombre Igual de horrible que la skin Fue bastante odiado Porque se hypeó muchísimo El lanzamiento de esta skin Pasaron semanas de completar Un chingo de desafíos Un chingo de días Intentando agarrar los cofres En localizaciones bien ojetes Porque los que son auji Recordarán que había que sacar Siete cofres En una localización Y los primeros dos días Estaba hasta la chingada Y te costaba Veinte partidas ¿Recuerdan carretes comprometidos? Era Era como si Como si te pisotearan Tu parte baja hermano Caer ahí Y agarrar cofres Y todo ese recorrido De retos Para que nos dieran Un robot horrible Que fue bastante odiado Porque era una skin secreta Que a nadie le gustó Y yo recuerdo Que la comunidad En ese momento Explotó Twitter Y dijo Esta chingadera Yo no la quiero no Llévate tus miserias Así que por eso Es una de las más odiadas Del juego Continúa Dross Con el top Número 4 A continuación Hermanos En nuestro top Siniestro Música de terror Para ambientar Venga Drip Con la edición Vamos a hablar De la flytrap Y por qué la flytrap La flytrap Es como esas personas Que ves en la calle Y que solo por hecho De verlas Ya te encabronaste Es como ese amigo Que tienes Que te cae muy bien Pero a que a lo mejor Lo ves y te encabronas Y todos te preguntan ¿Por qué? Y tú dices No lo sé Solo lo veo Y me enojo Así es la flytrap Lo veo y me hace encabronar Lo veo en partidas No la verdad no Nadie nunca usa esta chingadera Pero la veo y me enoja Porque es horrible Salió Vale 2000 monedas Y no se me ocurre ¿Quién pagaría 2000 monedas Por esa madre? Está horrible Está en algón Es lo único que tiene a favor Pero está culera Y aparte de que está culera Yo la veo y me enojo Entonces es solo una skin Que sale en la tienda Y me triggerea Hago ventosa con el culo Y digo ¿Por qué existe esta skin? Me pregunto ¿Qué estaban pensando? Cuando diseñaron esta skin Pero bueno Plantaman En nuestra siguiente skin odiada Número 3 Siguiendo con el top siniestro Tenemos a la Dinamo Nuevamente una skin Parte del pack Niño sin papá El típico jugador Que se la pone con el trébol atrás Porque quiere ser como Mongral Y esta skin es odiada Porque Un dato curioso Cuando salió Nadie la quería Incluyéndome No la quería Incluso recuerdo Que mi amigo Luigi Me dijo Cómpratela Está bien chida Y le dije ¿Qué es esa mamada hermano? Y él era de sus skins favoritas Y a mí no me gustaba Después No sé qué pasó Se hizo súper popular Medio mundo la quería Que mírame con el pico de estrella Que mírame soy Mongral Mira soy culona Eh Ching, ching, ching Ching, ching, ching Su puta madre Y ahora todo mundo La quería usar Y una vez más Pasó lo que la aura Media lobby la tiene Te clapearon tantas veces Con esta skin Porque las 50 personas De que estaban en la lobby La tenían puesta Entonces todos le agarramos Un odio Porque dijimos Ya no mames La veo a diario En todas mis partidas La veo No puedo jugar arena Porque me la quiero poner Y yo también la voy a usar Entonces fue una skin Que se repitió tanto Tanto, tanto, tanto Al grado de que ya Nos hartó Fue como una canción Muy buena Que después valió madre Porque pues estaba En todos lados Y nos hartó Número 2 Continuando con el video SINIESTRO Música de terror Para que sea más siniestro Las skins De superhéroes Y no estoy hablando De cualquier skin De superhéroes No estoy hablando De tu amigo graciosito Que llega Y te dice Mira güey Me hice a la mamá lucha Y llega con su pinche superhéroe Verde con roja No, 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 no Estoy hablando De los cabrones Que se la ponen Sin logo en el pecho O que son graciosos Y se ponen al payaso En el pecho Y la usan De color negro Y si juegan en dúos Ponte la blanca Y yo negra Que asco Que puerco Esos cabrones Esos cabrones Que todos odiamos Que ya estamos Hasta la chingada Porque es la skin Más utilizada Y lo peor de todo Es que a veces Los cabrones Que nuevamente Forman parte del pack Niños sin papá Si son buenos Los perros Entonces traen Su pinche pico de estrella Y su dúo De dos pendejos Con su superhéroe Negro y blanco Y estos Son tan odiados Que hasta te da gusto Cuando te los chingas Es el típico jugador Que lo dauneas Y le empiezas a bailar Y estamos hasta La madre de todos Todos los tiktoks Que veo Son de estas madres Y diciendo así como de Niños sin papás Niños sin papás El chiste de niños sin papás Ya va a estar quemadísimo Después de este video Banda Pero si son odiadas Es yo creo De las skins Que más odiamos En esta temporada Y en las anteriores O sea literal Si estoy hasta la chingada Yo también de estas skins Y sin duda alguna Son de las más odiadas Por la comunidad Número 1 A continuación Y para terminar El tipo De skin Más odiado De toda la historia Del juego Que al día de hoy Nos hace enojar Pero que en su momento Era duro Y dale de estar encabronado Con estas skins Las futbolistas Así es Gross Así es A ese grado de siniestro Vamos a llegar en este video ¿Por qué? Porque no mames En su momento Todos las usaban Incluso había niveles De encabronamiento Si te mataba Una futbolista Masculino Uno de la versión masculina Decías Órale No hay pedo Te mataba uno femenino Y decías Órale Ahora si hay pedo Y después veías La playera Y decía 69 Y decías Órale Ahora hay más pedo Y después veías La guadaña Y decías Mamá Estoy hasta la chingada De este juego Ya no lo quiero Volver a tocar Y luego Estaba El cabrón Con la playera 69 La futbolista Mujer La que es como latina Para ser específico Con El famosísimo Pico de guadaña Y con la risa De burro Ahí Era cuando Agarrabas tu consola La ponías en tu silla Y te sentabas en ella Hasta que la sintieras En el estómago Porque ya Estabas hasta la chingada Ah Pero no se acaba aquí Está Una de esas ocasiones Cuando tiene Todo lo anterior Y el cabrón Graciosito Se le ocurría Ponerse en el nombre Titi B Y lo buscabas en Twitch Y ni siquiera Tenía canal El cabrón Solo se lo había puesto Por moda Y decías No puede ser Lo hasta la chingada Que me tiene Este juego Y si Yo creo que muchas De esas skins Hicieron a muchos Romper Sus controles Incluso recuerdo Que Grefg una vez Rompió un monitor Así que no son sanas Para la comunidad Sacaron las versiones Remasterizadas Pero con suerte No se hicieron populares Así que esperemos Que nunca vuelva Una peste De ese tamaño Al juego Y pues nada Eh 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 hermanos Espero que les haya encantado Este video Yo me la pase increíble Tirándole caca A las skins odiadas Eh Si ustedes son Sus skin favoritas Y esto Y el otro Y la chingada Recuerden que este video Es para hacerlos reír Y que se la pasen bien Así que Si no te ofendiste Te la pasaste bien Y te reíste Te mando un fuerte abrazo Como no Te estrecho la manita Y si te ofendiste Pues pon tu consola En la silla Y siéntate en ella Porque Pues no hay pedo No te ofendas Es un video Es un video de broma Hermano Recuerden apoyar A la gente detrás Del gorila sovietico Los nuevos diseñadores Que son unos cracks Del infierno Redes en descripción Y también Adrip con edición de video Nos vemos en el siguiente video Yo fui Pato Del gorila sovietico Les mando un fuerte abrazo Eh 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 hermanos Adiós 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 Adiós